Hola, un saludo. FENASCOL quiere informarles respecto al tema centro de relevo. Uff, hemos recibido preguntas y llamados de todas partes acerca de qué ha pasado. La verdad es que no ha sido fácil este proceso, y a pesar de las críticas a FENASCOL, no hemos querido guardar silencio, pero lo hemos hecho a la espera del proceso. ¿Qué sucede? Una vez tuvimos una reunión con el viceministro, se nos confirmó que el 7 de junio quedaba abierto el proceso de licitación y que el 14 de junio se debía firmar el convenio. Quedamos enterados de esta información. El viernes 7 de junio no se abrió el proceso de licitación y nosotros no podíamos dirigirnos al ministerio. Tuvimos que esperar toda la semana y hasta el 14 de junio, viernes, a las 7 y 45 de la noche, el ministerio subió el proyecto al SECOP, el Sistema Electrónico de Contratación Pública donde se abrió la licitación. Uff. Dentro de las fases del proceso, se estableció que el lunes 17 de junio las entidades tendrían plazo para realizar recomendaciones y observaciones al ministerio con los puntos que consideraban podrían tener ajustes. Eran demasiadas páginas en donde se encontraban seis documentos diferentes. FENASCOL estuvo en el transcurso de todo el día, el lunes 17, revisando estos documentos ya que el plazo de subir esta información se acercaba. Se revisó y se hicieron recomendaciones en 10 puntos. También otras entidades se presentaron y su lista de preguntas era robusta debido al desconocimiento del proyecto a profundidad, puntos que nosotros ya teníamos claros, pero de igual forma el ministerio debía dar respuesta a todas las observaciones y sugerencias de alrededor de tres o cuatro entidades distintas. El 17, FENASCOL cumplió el plazo y subió el documento con una lista de 10 puntos. Dentro de lo establecido en las fases, el ministerio debía dar una nueva respuesta el 18 de junio. Ese día, estuvimos a la espera hasta tarde, y en la noche, el ministerio subió una observación en la que se amplió el plazo, adicionaron un día. Ok, nosotros esperamos. Pasó el siguiente día y en la noche se notificó otro aviso de que se corría un día el plazo. Así pues, ya iban dos días de aplazamiento. Una vez hubieron respuesta, aceptaron varios puntos que establecimos, pero en otros puntos la respuesta no fue aceptada. Ahora, hay que esperar al jueves 27 de junio para que el ministerio TIC seleccione a la entidad correspondiente o en caso contrario, si no recibió ofertas, declare desierto el proceso, lo cual significa que ninguna entidad es seleccionada. Si se cierra, no sabemos qué suceda posterior a ello. Así es la situación. A decir verdad, el proceso no ha sido sencillo. En los anteriores gobiernos se dio celeridad a los trámites del proyecto, pero en esta ocasión ha sido bastante complicado debido a los exigentes requerimientos por parte del ministerio. Posiblemente otra entidad tome el riesgo de presentarse y quede seleccionada, pero desde FENASCOL, teniendo en cuenta ciertos requerimientos, es muy complicado presentarse. Habrá que esperar al jueves 27 a ver qué sucedió y si se selecciona alguna entidad o queda desierto el proceso. Queríamos dar claridad. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.